Como cada año, llega la vigésimo primera entrega a nueve reconocimientos. Y Pilla Juárez será la sede que dará alojamiento a la crema y nata del Jalifeo. Se llega el momento de reunir y reconocer a lo más sobresaliente del Jalifeo Potosino, Chicheca. ¡Eso no trae lucho! ¡Gracias! 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 Y en un magno encuentro se presentan las poderosas ganaderías. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!